Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a preparar chicken tandoori. Lo más importante para el chicken tandoori es el adobo que vamos a realizar. Tenemos pimienta blanca, vamos a agregar 5 gramos, pimienta negra, igual una cucharadita, 5 gramos, clavos de olor, 5 gramos, canela en polvo, 5 gramos, nueve moscada, 5 gramos, revolvemos, jengibre en polvo, 5 gramos, comino, 5 gramos, cilantro en pepa, 5 gramos, cúrcuma, vamos a agregarle 10 gramos porque es lo más importante para esta receta. Vamos a agregarle también páprica, 5 gramos y 5 gramos de sal. Revolvemos en este momento, ¿cierto? Agregamos el bunch pequeño de hierbabuena, agregamos la taza de yogur griego y comenzamos a revolver. Homogéneamente es muy importante que todas las especias queden perfectamente. Si ustedes le quieren agregar un poco de ajo también, bienvenidos, es muy importante. Este adobo que yo estoy haciendo se lo vamos a agregar o se lo vamos a poner a nuestro pollo, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar pechuga, alas, pierna pernil, el día de hoy vamos a poner pierna pernil. Recuerden que el pollo también es un poco difícil para que coja las marinadas, entonces lo pueden dejar de un día para otro. Si lo quieren dejar más fuerte todavía, lo podemos dejar en congelación. Ahora bien, vamos, me voy a poner un guanter, ¿cierto? Para poder revolver, voy a agregar nuestro pollo, vamos, acá. Yo me pongo los dos porque se van a untar después y van a quedar difíciles cómo van a manejar el plato, ¿no? Es importante solamente utilizar una mano, lo marinamos muy bien, ponemos el otro. Es importante que ustedes puedan bienepelarlo o también lo pueden agregar en una bolsa. Cuando lo agregan en una bolsa, es más rápido que pueda penetrar los sabores. Una vez que está marinado, sentamos un buen sabor, lo llevamos a una lata, lo llevamos después al horno a una temperatura de 200 grados por 20 minutos. Hay que estarlo viendo, revisando. Tenemos nuestro chiquetandori previamente marinado en refrigeración por unas horas. Aquí lo tenemos, lo vamos a poner en el horno. Recuerden muy bien. Entonces, aquí en el horno lo vamos a poner primero que tenga temperatura de calor y también es de humedad. Lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados. Yo personalmente lo hago así para aproximadamente una hora, pero les recomiendo a todos ustedes que cada 15 minutos lo vayan observando también. Es muy importante estar observando nuestros productos para que ni vaya a quedar crudo ni tampoco vaya a quedar quemado. Entonces, lo ponemos acá, dejamos que pase el vapor, lo vamos a poner inmediatamente acá en el horno. Lo cerramos y listo. Aquí ya tenemos nuestro chiquet, quedó perfecto. Tiene una capa muy bien hecha de todas esas especies. El cuero del pollo nos ayudó muchísimo. Lo podemos ver. Está caliente. Listo. Y lo que vamos a hacer en este momento es el emplatado. Lo voy a hacer de la manera muy tradicional. Vamos a poner acá unas tres naranjas, rodadas de naranjas. Dos de limón, para que le dé como altura. Un poco de zanahoria en bastones, también ayuda muchísimo. Por aquí, perfecto. Y aquí, también, cuando uno es cocinero, busca quemarse. Ya también, por ejemplo, uno tiene también sus cueritos acá, con mucho cuidado. Listo. Lo emplatamos. Está un poco caliente. Listo. Lo vamos a agregar cilantro. Les gusta mucho el cilantro, igual que acá en la gastronomía colombiana. Vale. Le ponemos un garnish, una decoración a los lados. Unas flores comestibles para volverlo un poco más gourmet. Que quede bien bonito. Listo. Y, por último, le vamos a agregar un poquitico de aceite de oliva. Para darle un poco de brillo a nuestro plato. Este es nuestro chiquet andori. Una comida muy rica desde el Asia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad, muchachos. Gracias. Gracias.